La Iglesia de Punta Carretas Del álbum de casamiento que aún conserva sus hojas de papel manteca, mi foto favorita es esta. Hoy, estos monaguillos tienen más de 70 junios. Ese día seguramente al fotógrafo le pareció simpático dejar constancia de sus sonrisas pícaras. Los puso en fila, les indicó la pose de las manos juntas en oración y quizás les gritó un sonrían o un miren al pajarito. Mirando bien, se puede advertir que uno desobedeció la pose angelical y claramente está pidiendo con alma y vida un deseo. Cada vez que abro el álbum, este monaguillo me hace pensar en los sueños. ¿Qué pedía con tanto fervor? ¿Una bicicleta? ¿El triunfo de su cuadro de fútbol? ¿El beso de una vecinita? ¿Un par de zapatos nuevos? Cada vez que cierro el álbum, aprieto los ojos y las manos y formulo un pedido imitando su fuerza y su fe. Espero que el tiempo haya sido amable con ellos. Nada hay como tener 12 años y sentir que la vida es un pequeño deseo.